desde tu casa o desde la pista haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares todo listo mis amigos para la segunda competencia en Gostring Park es la Florida Silestair Wildcat Air en distancia de una milla en tierra para caballos de tres y más años de edad distancia repito 1600 metros participan los seis inscritos participa la línea de Gostring Park en español línea de Claudio Espadaro y el Caribe Palma el 2 Moucash vamos a ver que sucede entrando en este momento el 5 Noble Drama lo va a hacer el 6 front load cuando cuadra el número 6 se da la partida atención es el primer stay de la tarde el juez atento segundos apenas todos adentro se mueve el 4 dentro del aparato ahora lo hace el 3 Wazer arrancan los competidores la largada es bastante pareja en la Florida State Wildcat Air viene rápidamente por la parte interior de la cancha Wazer a tratar de dominar la prueba ataca por la parte externa Dunk y es Dunk el que se va a la punta ataca también por fuera front loader se acomoda en el tercero en el cuarto por la parte central de la cancha viene apareciendo un ole drama entre ellos aparece Moucash y Mr. Jordan último ahora viene pasando el antepenúltimo del primero al último y escasamente 3 cuerpos está el 4 Don en punta ataca Wazer en el segundo lugar front loader está tercero en el cuarto viene apareciendo por fuera no ole drama en el quinto está el ejemplo Moucash más atrás aparece Mr. Jordan en 23-4 el parcial para los primeros 400 metros pasó a la punta Wazer dejó en el segundo a Don en el tercero viene pasando Mr. Jordan en el cuarto front loader en el quinto un poco comprometido el 2 Moucash luego trata de meterse en no ole drama también en la pelea del primero al último siguen los 3 cuerpos en 46-2 el parcial para la media milla Wazer está en punta en el segundo Don ahora sí aprovecha el pase Moucash y va a buscar la competencia ataca por la parte está el noble drama hace lo propio front loader Mr. Jordan se queda último solamente 3 cuerpos Moucash en contra del puntero Wazer que se defiende no ole drama viene a buscar la competencia por la parte central de la cancha mientras que Mr. Jordan trata de buscar un pase cuando van a ingresar ya a la recta final 1-11 exactos el parcial para los 6 furlones Moucash en punta Wazer se resiste por la parte interior de la cancha y no ole drama se lanza por fuera Moucash está adelante Wazer y noble drama por la parte exterior de la cancha trata de lanzarse en firme domina Moucash noble drama por la parte exterior y Mr. Jordan viene volando noble drama contra Moucash inmenso lo va a pasar de viaje ganó noble drama segundo Moucash tercero Mr. Jordan cuarto Wazer quinto front loader último paradón gran carrera de Nick Juárez yes yes